Hola amigos, ¿cómo les va? Sean bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Sobi. Hoy estamos 1 de febrero del año 2023, es el día 32 del año y me gustaría compartir con ustedes la importancia de asignar espacios para nuestro huerto en casa. Espero que les guste, que les sirva el video y que me acompañen hasta el final. Cuando nosotros comenzamos a construir nuestra casa, la persona que nos hizo la casa, el arquitecto, nos regaló tres matas de maracuyá. Una mata de maracuyá la tenemos sembrada del lado de abajo, una se nos murió y la otra la sembramos en este lugar. Yo construí este techo que tenemos acá, yo instalé esta electromalla que tenemos acá, miren, y también yo eché todo este cemento. Pero cuando yo estaba haciendo este cemento, yo dejé un cuadro porque yo sabía que iba a sembrar esta mata de maracuyá. Y ahora venimos para acá y nos damos cuenta que está esta mata de maracuyá. Miren cómo está la mata, miren cómo está de grande, pero ya estaba diseñada y yo sabía las necesidades que iba a tener esta mata de maracuyá. Primero yo sabía que iba a necesitar agua, agua tiene, sabía que iba a necesitar espacio, espacio tiene. Y sabía que iba a necesitar algo para treparse y por eso fue que compré la electromalla. Yo tuve que invertir para hacer todo esto y ahorita nos damos cuenta que la mata de maracuyá ya se está desarrollando, ya se está esparciendo por todos los lugares. Y eso es lo que queremos. Cuando ya llegue en este lugar, pues ya podemos ver cómo lo hacemos acá para que se siga esparciendo. Pero ese es un lugar que ya estaba diseñado, que ya estaba asignado para esta mata de maracuyá. Pero qué pasa si yo vengo o qué hubiera pasado si hubiera venido y hubiera puesto esta mata de maracuyá, te hubiera puesto en lugares donde pues hay mucho, mucho sol. Nos hubiera ayudado con la contra el sol, pero si hubiéramos tenido bancales del lado abajo de tanta sombra que hubiera causado que las plantas no se hubieran desarrollado. Entonces hay que poner las plantas donde realmente sabemos que se van a desarrollar bien, que no van a ser afectadas y que no van a afectar a ningún otro cultivo. Y acá también que se está desarrollando, que ya viene con la segunda tanda de gulupas o maracuyá, como ustedes le quieran llamar. Miren, y la ventaja que esté acá arriba de esta mata es que tiene muy buena ventilación y no tiene para nada problemas de hongos porque pasa el aire de abajo, pasa el aire de acá. Y también nos ayuda a darnos un poquito de sombra porque acá hay mucho calor. Bueno, cuando nos pasamos a este huerto en casa el año pasado, en mayo, lo primero que hicimos fueron los bancales y luego que hicimos los bancales, yo construí este gallinero. Porque yo sé que las gallinas son parte esencial de mi huerto en casa y aquí yo sabía que no podía poner ningún árbol. El problema que yo tuve cuando me pasé para acá fue de que yo había puesto unas matas de café acá y las gallinas comenzaron a comer los arbolitos y eso era lo que no quería. Entonces yo los tuve que quitar, pero ahorita las gallinas ya están acá en su lugar definitivo. Aquí no tienen ningún problema y el único árbol que dejé es uno de palo negro. Y acá tenemos este que está acá, este es de mora, pero se dan cuenta ya tengo esta área diseñada para las gallinas y yo sé que aquí nadie va a molestar a las gallinas y las gallinas no van a estar molestando los cultivos que tenemos acá. Porque si se logra salir una gallina nos va a arruinar todo nuestro trabajo. Un ejemplo, hace unos meses atrás yo hice este muro de contención que pienso que me quedó muy bonito a pesar que no soy albañil. Miren, yo lo construí, todo este muro de contención, pero cuando yo construí este muro de contención yo tenía esta maceta de cemento y de una vez la dejé acá porque sabía que a la hora de tenerlo acá podíamos crecer diferentes cultivos. Aquí ya sacamos camote, ya cosechamos lechuga y acá no hay mucha babosa, no hay mucha plaga porque está en alto y a la misma vez yo dejé diseñado, asignado este espacio para este higo. Miren, aquí hay puro cemento alrededor, solo está el cuadrito donde está el higo y miren cómo se están desarrollando los higos. ¿Por qué es esto? Porque el área ya estaba asignada, miren cómo están estos higos. Eso es a lo que voy, hay que diseñar bien los espacios. Antes que nosotros nos pasáramos a vivir a esta casa, nosotros acá no tenemos drenaje, nosotros tenemos que tratar nuestras aguas grises y aguas negras. Para las aguas negras tenemos el biodigestor, se lo puedo mostrar después, pero cuando construimos la casa nosotros le dijimos al arquitecto que quería que separara el agua negra y el agua gris porque queríamos tratarla de diferente manera. En este lado es donde viene el agua, las aguas grises, miren acá hicimos esta pequeña planta de tratamiento y todo el agua luego que sale para acá se viene para esta área que es donde tenemos el café y uno que otro arbolito. Y si se dan cuenta acá no tenemos más, más que estas plantas de café, tenemos unas glases de oréganos, unas salvias y uno que otro arbolito, pero de ese en cuenta el agua no se va para la calle, no se va con el vecino, el agua se queda acá y como el agua se queda acá ya nos ayuda a regar. Viene esta área del café y hay diferentes lugares donde sí tenemos que estar regando, ¿verdad? La cual lleva un poquito de trabajo, pero poco a poco pues se puede ir haciendo, miren acá tenemos toda esta área de café, es más esta área la habíamos diseñado, nosotros venimos, preparamos esta área de café y luego comenzamos a sembrar todas las matas. Y aquí miren las matas de café se están desarrollando bien, no hay problemas, no hay nada que les esté dando sombra. Están los árboles grandes, pero los árboles grandes los estamos podando para que pueda entrar el sol y se están desarrollando muy bien sin tener ningún problema, pero esta área ya fue designada y fue diseñada para estas matas de café. Como ustedes saben, el cultivo de café les gusta, las laderas, porque así es como se desarrollan más. Y desen cuenta cómo están los árboles frutales, no están cerca. Acá tenemos un árbol de mora, este es de mora sin semilla, tiene su espacio, está diseñado, está asignado para él. Arriba alrededor de dos metros y medio tenemos un árbol de cereza y si nos pasamos para acá tenemos este árbol de nis, pero se dan cuenta cuánto espacio tiene entre árbol, no están todos juntos, porque si están juntos, cuando están pequeños es bonito. Pero qué pasa cuando los árboles comienzan a crecer demasiado, pues van a comenzar a pelear por la luz, por los nutrientes, por el agua y acá nos pasamos a esta área. En esta área que tenemos acá, yo solo la tengo, en este momento solo la tengo designada para área de juegos. Tengo unos cuantos árboles frutales que son los que sembramos al inicio antes que decidiéramos que iba a ser el área de juegos, vean. Y acá otra cosa que yo uso esta área de acá para que no afecte donde nosotros vivimos, acá nosotros tenemos toda la leña, que es la que usamos para quemar de vez en cuando y tenemos el área de donde están los abonos. Acá tengo estiércol de vaca, tengo gallinaza, yo no quiero tener gallinaza y estiércol de vaca cerca de nuestra casa, ¿por qué? Porque no quiero que saque esos olores feos y cuando estemos comiendo y sentir un olor feo, yo sé que vivimos en el campo, pero tampoco vamos a estar comiendo al lado de olores feos. Por eso fue que tengo esto lo más lejos de la casa posible, por lo menos de aquí para allá arriba hay como unos 60 metros, miren, es un gran espacio. Y toda esta área que está acá ya la estamos diseñando, ya está asignada para área de juegos, todavía no hay nada, pero ya la estamos diseñando. Pero aquí dentro de muy poco va a haber una área de juegos acá y así sucesivamente vamos diseñando áreas donde yo miro, oh, que esta área no tiene ningún sentido, aquí esta área la voy a usar. Todo el pino que ustedes ven acá, una vez por año estos árboles lo botan, entonces lo que yo hago, estoy tirando todo el pino para acá y luego les echo tierra para poco a poco ir rellenando. Como yo no tengo tierra para estar sacando o yo no puedo estar escarbando acá en cualquier lugar, entonces todo el pino lo tiro para acá, para acá, le echo tierra y poco a poco eso se va a descomponer y se va a hacer tierra. Y ya podríamos usar este espacio, pero son áreas ya diseñadas. Esta área de acá por el momento no hemos diseñado nada, solo la preparamos para que pudiéramos crecer unos cuantos árboles brutales cuando ya comience la época de lluvia. Pero por el momento solo está diseñada y está asignada, pero no tiene nada, estamos esperando el momento exacto porque no quiero sembrar los árboles ahorita, que si los siembro ahorita, como hay mucha sequía, mucha erosión y mucho frío, se nos van a morir. Igual acá miren, acá nosotros diseñamos este pequeño túnel, espero que se logre ver este túnel para una mata de chayote. Esta mata de chayote se murió, solo nos dejó acá las memorias, pero nosotros habíamos sembrado otra mata de maracuilla, fue la que yo les mencioné al inicio que eran tres, pero una se murió, una la sembré acá. Miren, aquí va la mata de maracuilla, quiero que se trepe bien en este lugar, vean. Y por ejemplo también en estas áreas de acá abajo fueron designadas desde antes que nosotros nos pasáramos a vivir acá, por ejemplo, este jardín de mis plantas crásulas, suculentas, hecheverías, crásulas, todas esas plantas bonitas. Nosotros las pusimos acá porque sabíamos que en ese lugar no íbamos a estar sembrado nada porque el suelo es muy duro y eso fue lo que hicimos. Miren, sembramos las plantas, los circulamos y desde que las sembramos ya no nos hemos metido para acá, las mismas plantas se están desarrollando sin tener que nosotros estar haciendo nada, más que de vez en cuando regamos o quitamos alguna planta que no querramos que esté ahí. Pero si se dan cuenta ya fue designado este espacio para estas plantas y de aquí nunca, yo creo que nunca las vamos a estar quitando porque se ven bonitas acá. Igual este estanque que está acá, miren, este estanque nosotros, yo lo quería por años hasta que por fin lo diseñé bien, comencé a estudiar bien este espacio de nuestro huerto, dónde corría el agua, cómo podíamos detener el agua y fue lo que hice. Me di cuenta que aquí era donde se encharcaba el agua, comenzamos pues a abrir todos esos agujeros, el agujero, comencé a agarrar las piedras y miren, ya tenemos el estanque, pero fue un lugar diseñado porque yo sabía que a la hora de diseñar y hacer algo así no era como que solo podía venir y comenzar pues a hacerlo, verdad, que lo iba a hacer en un día, no, esto fue un trabajo de pues de varios días y es algo que yo no puedo venir y solo comenzar a quitarlo. Y acá y cometí un pequeño error, con el estanque no es el error, ahorita les voy a mostrar el error que cometí. El error fue de que antes que yo pusiera este estanque acá yo ya había sembrado un árbol de jacaranda y había sembrado un árbol de mora. El problema de este árbol de mora es que cuando nosotros querramos cosechar las moras tenemos que meternos casi hasta el estanque y si el estanque estuviera lleno, ¿qué va a pasar? Pues no vamos a poder cosechar las moras. Entonces, este arbolito acá está bonito pero no está muy diseñado porque cuando las ramas estén cargadas de moras hasta allá, ¿cómo las vamos a lograr? No las vamos a poder cosechar. Eso es a lo que yo quiero llegar, son cositas mínimas que hacen mucha diferencia. En esta área de acá nosotros es donde tenemos muchas cunetas, en todo nuestro huerto tenemos cunetas. Cunetas, yo tengo una lista de reproducciones de cunetas, des en cuenta acá hay una cuneta, aquí hay otra cuneta y así sucesivamente hay cunetas. Las cunetas nos sirven para cuando hay demasiada lluvia y el agua solo se está lavando, las cunetas atrapan el agua y poco a poco a través de gravedad comienza a drenar el agua para abajo y por eso es de que tenemos el estanque allá porque el agua allá es a donde llega a dar. Pero mientras tanto ya ha regado todos estos árboles hurtales. Miren, así como acá sabemos de que a las plantas de banano y al árbol de papaya le encanta mucho el agua, ¿qué es lo que tengo acá a la par de ellos? Cuneta, porque el agua se estanca acá, ya me sirve para regar bien estos árboles de acá. Otra cosa que nosotros diseñamos y asignamos desde que estábamos construyendo nuestra casa fue el sistema de recolección de agua de lluvia. Nuestro terreno viene en ladera, se los sigo repitiendo. Dense en cuenta que acá tenemos tres toneles y esta es la tubería que viene de ahí arriba. Miren, esa tubería viene de la terraza. Cuando nosotros construimos la casa, usualmente el agua pluvial está de enfrente y el agua se va para la calle. Pero nosotros le dijimos al arquitecto que no queríamos que el agua se fuera para la calle. Nosotros le dijimos que dejara un desnivel para acá atrás donde estaba el huerto y que todo el agua de lluvia del techo donde está la maracuilla de la terraza se viniera para acá abajo para que nosotros la pudiéramos recolectar y eso fue lo que hicimos. Entonces eso es lo que hacemos todas las veces que hay lluvia, recolectamos el agua y ya la usamos después para regar nuestro huerto. Miren, acá está toda la tubería, perdón por el desorden, pero aquí está toda la tubería, miren. De la recolección de agua de lluvia y esta agua de lluvia viene de la terraza. Pero nosotros lo diseñamos cuando hicimos los planos de la casa. Aquí es donde tenemos el biodigestor. Como les había mencionado hace rato, nosotros separamos las aguas grises con las aguas negras. Aquí es donde pasa toda el agua negras y pues miren, el espacio no afecta nada. Acá arriba también lo estamos usando porque tenemos estas macetas acá arriba y cuando sale el exceso de agua solo la tiramos para abajo y ya va a dar allá donde tenemos unos árboles y luego se va para el drenaje de la calle. Pero se dan cuenta, algo que fue diseñado, que no nos afecta, que no saca olor y que está acá, miren, pero fue diseñado. Miren. Y esto fue un gran agujero que hicieron ellos. Tiene alrededor de dos metros y medio para abajo y miren, como que ni siquiera estuviera acá este biodigestor. Pero tiene una gran función que es donde salen todas las aguas negras y de los baños, ¿verdad? Hay que diseñar. Y ya para estar cerrando este video, amigos, les quería mostrar lo más importante de cuando uno va a tener un huerto en casa, son los bancales. ¿Dónde los vamos a estar poniendo? Miren, acá yo tengo diferentes bancales. Y acá es muy importante esto que les voy a decir. El sol sale del este, miren. Para allá está el sol. Pasa todo el día, gira el sol acá, miren. Gira y se mete para allá. Quiere decir de que desde la hora que sale el sol, desde la mañana que sale el sol, nos está dando el sol acá directo. Y eso es lo que queremos cuando tenemos un huerto en casa. Porque las plantas, les vuelvo a repetir, necesitan de seis a ocho horas diarias de sol para que puedan obtener esas energías. Y esto es lo que está pasando acá, vean. Esto nosotros lo diseñamos. Es más, cortamos unos cuantos árboles acá para que hubiera sol. Y que no hubiera mucha sombra. Pero el problema es de que si hay mucha sombra, los bancales, las plantas, pues no se desarrollan muy bien. Así como allá abajo, miren, donde tenemos los árboles frutales, no hay muchos árboles. Los únicos árboles que tenemos casi en esta área son estos dos pinos que voy a quitar uno porque no quiero dos pinos juntos. Y de aquí para acá, miren, no hay nada que nos esté como que cubriendo el sol. Y el sol pega acá directamente porque ya diseñamos todo esto. Miren, y acá también tenemos estos bancales y hacen lo mismo. Ahorita que estamos en mucha sequía, este árbol que está acá, que es un palo negro, nos está cayendo de maravilla. ¿Por qué? Porque ahorita este, cuando el sol está fuerte, fuerte durante el día, el sol nos hace sombra en este lugar de acá. Y por eso es de que acá tengo unos cuantos almacios. Porque el sol nos está ayudando. Pues eso es a lo que yo quiero llegar, amigos. Es muy importante cuando vamos a comenzar con un huerto en casa, venir y designar o asignar espacios. Porque más adelante, si tenemos una idea y luego la cambiamos, si la estamos cambiando a cada rato, nunca vamos a llegar muy lejos. Mejor sentémonos, planifiquemos bien lo que queremos hacer y se van a dar cuenta que sí nos va a ir muy bien. También cualquier pregunta, sugerencia, comentario que tengan, amigos, déjenla en la parte de abajo. Ahí la vamos a estar respondiendo. Adiós.